buenas tardes compañeros ciclistas amantes de la naturaleza y de la velocidad hoy hablaré de las cuatro mejores bicis de cuadro xc de aluminio para 2018 en relación costo-beneficio el aluminio es un metal blanco con un brillo bastante característico ligero relativamente blando con una gran conductividad térmica y eléctrica existen varias aleaciones de este metal que se utilizan en los cuadros y componentes para bicicletas los hay algunos más ligeros otros más rígidos y reforzados hoy en día es uno de los mejores materiales para construir bicicletas empecemos con el conteo número 4 giant talón esta bicicleta bastante económica es ideal para quien busca una bici ligera de buena estética y sin invertir mucho su precio ronda los 500 dólares y está disponible en diferentes colores número 3 trek excaliber 8 excaliber es ya un modelo clásico muy conocido que pertenece a la gama media este año rediseñada ahora con dirección tapered y ejes boost es una de las mejores opciones para quien busca siempre lo mejor en relación costo-beneficio su cuadro está construido en una aleación muy ligera y reforzada ideal para cualquier paseo o competición su costo es de 1300 dólares número 2 scott scale 980 scott ofrece esta bicicleta con muy buen montaje y relación costo-beneficio viene montada con el grupo sramen x y un mono plato con 11 velocidades además de una horquilla road shock 30 y un peso excelente de 12 kilos 600 gramos su costo es de 1300 dólares número 1 specialize chisel specialize rompiendo paradigmas este año ofrece esta bicicleta la cual tiene uno de los cuadros de aluminio más ligeros del mercado además tiene una tecnología llamada smartwell que consiste en que la manera en que sus piezas se unen dan como resultado mayor rigidez menor peso y mejor estética viene en varios colores y en versión de dos y un solo plato y su precio va desde los 1500 dólares que son las cuatro mejores opciones de bicicletas en costo-beneficio ideales para los que no podemos invertir mucho si estás pensando en estrenar bicicleta seguro alguna de estas te habrá de interesar hasta aquí el vídeo de hoy comenta no olvides suscribirte seguiré haciendo muchos vídeos de tops salidas en bc reviews de artículos de ciclismo vídeos breves y claros no te pierdas los que vienen nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo